¿De dónde salen tantos recursos para la campaña de Ludivina Mechaca? Porque la que le destina el IECRO no le daría para tantos eventos y souvenirs para los ciudadanos, para convencerlos de votar por ella y el pago a sus coordinadoras y activistas de campaña. Le cuento, todo parece indicar que al rebotar la candidatura de Luis Chanito Toledo para la presidencia municipal de Cancún, algunos inversionistas que lo apoyarían decidieron voltear a ver a Puerto Morelos, un municipio con pujanza económica, y eligieron a Ludivina Mechaca, ya que Laura Fernández está envuelta en diversos escándalos, por lo que los inversionistas, según información filtrada a algunos medios de comunicación, se reunieron con Mechaca Castellanos para proponerle que invertirían en su campaña a cambio de que en su administración tripliquen su inversión. A lo que la ambiciosa candidata de la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano aceptó sin pensarlo y sin importarle que con este convenio estarían en juego las riquezas naturales de Puerto Morelos. El pacto inició con la inversión de 2 millones de pesos que liberaron para la primera caminata de Ludivina Mechaca, en donde regaló despensas, gorras, playeras y demás souvenirs. Pacto que a futuro costará muy caro a los puertomorelenses, ya que según las fuentes, devastarán parte del municipio para la construcción de hoteles, comercios y residenciales. Qué lamentable que se juegue así con una ciudadanía que lo único que quiere es regresar la paz y tranquilidad a su municipio. ¡Gracias!